¡No! ¡Qué injusto! ¡Esa mano es penal! ¡Ah! ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡No! ¡No seas pendejo! ¿Qué? ¡Qué gran arquero! ¡Puso su vida! ¡Conchazo de madre! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡Vamos, Chey! ¡Vamos, Moldavia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Dulanto! ¡Vamos a ganar, carajo! ¡Vamos a ganar! ¡Dulanto! ¡Bien, bien, bien! ¡Tira! 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 ¡Para sacudir Castañeros! ¡Eh! ¡Oye! 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 En falta de colombianos, claro que sí. ¡Y ahora le queda de gato al cambio callo! ¡Ah, Dulanto, regresa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para acuden alostrad Guy,indestnrol! ¡A��� ihrä! ¡A solar! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Argh! Para que atacar, ¿no? Un gran plazo pro..? Me parece que Real Madrid está metida atrás a propósito ¡Cuidado con Cristiano que viene! ¡Espera los vehículos por adentro del centro! ¡JUSBOL! ¡BOL! 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 ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol! ¿Quién fue? 17 Ese Cristiano es buenazo, uno que se llama Cristiano Teorán ¡Gol de Jerry! Eso es lo que tenemos teniendo Cuando juegas con equipos grandes hay que jugarle así No es porque queremos salir a casa Salir a patroconete, desaparación Argentina, Brasil, Uruguay Argentina, Brasil, Uruguay, Argentina, Brasil, sí Tienes que meterse atrás y aguantar y salir en una Es la primera oportunidad de aprovechar Ese Cristiano es bueno La primera oportunidad de aprovecharlo Si pasaste los primeros 15 el otro equipo se pone ansioso y es el equipo grande de masa La banda libre Es que pasa si rompe Regresa a la torre de un acto Es una así, es una así Uy, mira el pase de un ando Ese pase de un ando lo está haciendo bastante A los chimpitás ¡Arquero! ¡Arquero! ¡No! ¡No! ¡Ah! Una bala Bien, bien, bien Lo veo bien místicos, tipo cienciano Algo así ¡Ya! ¡Sin miedo de éxito! ¡Morazo! ¡Oh! ¡No! ¡Morazo! 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 ¡Jabria! ¡Morazo! Otro, 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 otro ¡Noooo! ¿Y qué? Creía que entraba en el disco ¡No, vamos! ¡No hay que alcanzarnos! ¡No! ¡No! ¡No se puede entrar eso! ¡No se puede entrar eso! ¡No se puede entrar! ¡Casa de mierda! ¡No, no! ¡No es peligroso! ¡No hay gato! ¡Uh! ¡Gato! ¡Gato Benzema! ¡La tuya! ¡Ebre de mí, el gato Benzema! ¡Qué es eso, Dulanto! Dulanto parece que le han dicho que va a ir con el gato siempre Me parece, ya van varios ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Profe, pero en la tarjeta! ¡Pueden estar jalando! ¡Nacho y la pelota! ¡No es para Hazard! ¡Hazard! ¡Sento! ¡Uy! ¡Ay! ¿De dónde sacó ese tiro? ¡Ese no está bien! ¡Una hora! ¡Eso no fue centro! ¿De dónde sacó ese tiro? ¡Me pegó al arco, me parece! ¡No fue centro! ¡No tiró al arco! ¡No viste, dice! ¡No fue centro! ¡No tiró al arco! ¡No tiró al centro! ¡Mirá! ¡En qué se quita que iba al arco! ¡En qué se quita que iba al arco! ¡No quería pegar así! ¡No, pero la de Vinicu fue la que... ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Mirá vos la confianza de Atanasiade! ¡Mucha confianza! ¡Qué pasa! ¡No persigue caza! Casemiro que apunta. Casemiro para sacudir. ¡Casemiro! ¡Oye! ¡Insiste ahora Nacho en centro! ¡Bien, arbolea! ¡Bien, arbolea! Arbolea es bueno. También te acuerdas que Duranto tiene un buen back central y un buen volante central. Entonces tiene alguien que lo siempre lo chalequea. Bueno, señores, se acabó el primer tiempo. Como pueden ver, estamos reaccionando con mi papá el partido entre Real Madrid vs. Cherif por la Champions League. Apoyando a Duranto, ¿no papá? Que es un peruano. Siempre donde hay un peruano lo vamos a apoyar. Una pequeña cosa como ponerle un poco de emoción. Pero la emoción nos da que un peruano esté, que esté compitiendo en estas instancias. Claramente te das cuenta del nivel superior que existe, ¿no papá? Claro, la verdad que un peruano está jugando en este estadio. Que solamente lo vemos en fotos y en fantasía. Generalmente siempre por la televisión. Estar un peruano te pisando y estamos todos los peruanos ahí pisando ese estadio. Nos identificamos y por eso que estamos ahí. Listo, vamos a... Que siga adelante y bueno, seguimos con esta apreciación, pues, que prácticamente es una... Lo decíamos en la biorexión, ¿no papá? O sea, equipo grande hay que jugarle a veces así, ¿no? Meterse atrás y salir en una contra, ¿no? O sea, lo dijimos con así. Claro, tengo que jugarle así, como equipo pequeño, así, entre... Es como estrategia, ¿no? En algún momento, Real Madrid le quiso regalar la cancha para que podés sorprenderlo. Pero ellos fueron inteligentes y respondieron. Porque a veces Brasil nos hace eso también. Brasil hace eso, ¿no? Te da la cancha, tú la crees y ahí te matan. Sí, y la primera que empiezas, sale más velocidad. Muy bien, vamos. Bueno, vamos, segundo tiempo, descanso. Venimos con todo el video comido oficial. Salud. Vamos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No, pero por qué salimos, mejor nos metemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tírate! ¡Bien! Pero esto cuente se tiene con el alba. ¡Claro, Vinicio, no seas vendehumo! ¡Claro, todo el partido hoy es vendehumo! ¡No, me parece que es así! ¡Tribunero! ¡Va al agua que le manda el cerdo! ¡Y en blanto! Por arriba. ¡Perfecto! ¡Eso tiene! ¡Y va a quedar media hora a este partido! ¡De una y pausa! ¡Venicio con el mate, Vinicio! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ay, Doranto, ¿cómo es eso? ¡Bótala! ¡Ya, pues! ¡Qué es que tú dices! ¡Solo se vende, mire! ¡Mire, mire! ¡Solo se cae! ¿Por eso un tipo es penal? ¿No está revisando el barco? ¡Se ve! ¡No, no! ¡Pues así no vale! ¡No, pero acá es el partido! ¡Qué pasa! ¡No, acá es el partido! ¡No, acá es el partido! ¡Pero que juegue! ¡Pero que juegue! ¡Joda! ¡Joda, eso no puede ser penal! ¡Claro! En Europa me parece que funciona mejor el barco. En Sudamérica se lo jugaba. ¡Generon! ¡Aca, ve, Vinicio! ¡No jodas, hoy! ¡Otra vez! ¡No jodas, hermano! ¡No! ¡Se metió entre los dos! ¡Mirale! ¡Hace y se tira entre los dos! ¡Puede ser la mano, viste! ¡Han hecho una carilla así, no! ¡No, qué justo! ¡Esa hueá no es penal! ¡Ah, es mentiroso! ¡No lo vamos a hacer en el partido! ¡Eres un mentiroso! ¡Pareces al Neymar! ¡Huelto que el Neymar eres! ¡Ay, qué pegada, carajo! ¡Vas tapando de puta madre, hermano! ¡Ha sido fácil, ha sido! ¡No mereces el gol, así que! ¡Crack! ¡Sí o no, Karim! ¡Sí o no, Benzema! ¡Sí o no, Benzema! ¡Sí o no, Benzema! ¡Sí o no, Benzema! ¡Perfecto, Benzema te da perfecto! ¡Perfecto, Benzema te da este hijo de puta, carajo! ¡Carajo! ¡Está jugando nada a Real Madrid para poder merecer ese empate! ¡Había Gato encerrado en la capital española! ¡Táñiga, llegó! ¡El arquero lo vio! ¡Era vendría la esquina, mira! ¡La pelota es para Benzema, Benzema, para pegarle Benzema, para habilitar! ¡Van, cobre, penal! ¡Cobra, penal! ¡Eso es tu madre! La cochina del área comercial que para él no ha sido penal. ¡Él para él no fue penal, porque él estaba ahí, se fue de frente a las jugadas! ¡Va a comparar! ¡Norre es el juego! ¡A el siente empate! ¡A el siento, bacá, bolți Воé! ¡Con .... Filipe Uyichio! ¡ Bunu champagne! ¡Venicius! ¡Y ahora va por los tres puntos! ¡Cain, saboca! ¡Venicius que va encarando! ¡Se quiere meter en el área, Vinícius! Vinicius tiene fier precisamente, carajo! ¡Cain! Lo dices es como un desbarre, güey, vamos. ¡Bien, boludo! ¡Ya! ¡GULL! 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 ¡Carajo! ¡No! ¡No seas pendejo! ¿Qué? ¡No seas pendejo! ¡Vaya al mar! ¡No seas pendejo! ¡Vaya al mar! 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 ¡Totale! ¡Vaya al mar! ¡Totalmente! ¡Su madre juega bien! ¡Modlis! ¡Que le manejame! ¡Ven, se madre! ¡Ven, se madre! ¡Uy! ¡Qué gran arquero! ¡Por Dios! ¡La regate, güey! ¡Qué gran arquero! ¡Puso su vida! ¡Concha su madre! ¡Carajo! ¡Anafís! 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 ¡Uy! ¡Puta con la cara! ¡Lo ha salvado! ¡Valverde! 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 ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! ¡Ya! ¡Vinicio! ¡Vinicio! ¡Miroso esto, eh? ¡Así va el capitán! ¡Duranto, capitán! ¡Duranto, capitán! ¡Duranto, capitán! Ya. ¡Duranto, segundo capitán! ¡Duranto, capitán! ¡Com aquel 2! Por eso, yo digo, te tiene confianza Dada una confianza y el respaldo o sea, que se hace sentir Ya se si siente seguro Ya, lo pasa Traoré, lo pasa como lo juegas, lo pasa como lo juegas, lo pasa, lo pasa Nero Traoré Eh, eh, profe, y eso, ¿qué fue? Sí, 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 sí Ay, mierda, vamos durando al medio, al medio, ya es una arboleda, tú eres al medio Bien, estos negros son buenísimos, la duda y la arboleda son buenísimos Ay, eso, no me gusta ahí Chazo madre Maneja Cristiano, atención, zurdazo, al segundo palo Uy, uuuh En todos tiempos, el vengan, partido de arboleda, Quique, eh Sí, Bruno No, Bruno, Bruno, si me haces esa huevada Ya, afuera, Bruno, carajo Vamos, 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 seguimos marcando, muchachos, seguimos marcando El último, el último, el último esfuerzo, el último esfuerzo, vamos, vamos, vamos Aquí está Bruno Sousa Bruno, Bruno, ya no, Bruno, ya no, ya no, Bruno, ya no, ya no, Bruno, ya no, ya no, Bruno Porque está en la posición del arco del partido A ver, tengo un palpito, vamos, vamos, tengo un palpito Acá lo tenés, acosta Fernando, Constanza, Carioca, vamos a meternos en el último minuto de los 90 reglamentarios ya nos le va a quedar a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tengo un palpito, te dije! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡No, me caben esos dos a uno! ¡Golazo! Te dije, tengo un palpito, tengo un palpito ¡Qué gol! Se cumple el primero de los seis, centro de Croce ¡Ahí está! No se puede creer, ¿eh? Si se lo conectó, ¿eh? ¡Va a Traoría! ¡Sabonero! ¡Y lo hacemos un tiro! ¡Sabonero! ¡Y lo hacemos! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Y ahora! ¡Ay! Te chupaste, te chupaste Te cansó el aire, te cansó el aire ¡Traoría, en Madrid, le da una vez más! ¡Llegará el envío de Manuel! ¡No te desvane! ¡Oh! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Croce, bueno, para nada, nuestro centro! ¡No, no, no, no! ¡Ay! La agarró el de Viste, ¿sí? Sí, la iba a agarrar, la agarraba el seco, la agarraba el de Viste La agarraba, pero las claves Le agarraba bien, ahí no era Nada, solo De Rodrigo para Benzema, en la última El gato enganche, le va a pegar Benzema ¡Oh! ¡Qué veneno! ¡Qué veneno de Benzema! ¡Qué veneno! Parece que te pisa la pelota Como que viene Parinacucha Como que tenía que terminar Ya pasó un 6.20, profe ¡6 minutos, pues, ya! ¡Eh, 6.20! ¡Eh! 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 ¡Eh, profe! ¡Pita la pelota de una oveja! ¡7 minutos! ¡Vamos, señoras de Benzema! ¡Eh, profe! ¡Eh, profe! Chéris, siempre lo tenemos visto a Chéris Por el hecho de que tenemos a Dulanto Si donde esté un peruano estamos todos los peruanos Ah, Dulanto creo que pone su apellido sanguinético de su mamá Bueno, acabó el partido La verdad que es muy emocionante Hay una frase que siempre me decías papá Un poema, una cosa así No siempre gana el partido El más rápido, el más fuerte, el más hábil Sino aquel que cree poder ganar Y creo que el Chéris te encalga esa frase exacta para el Chéris Y hoy día demostró Con coraje, entrega Bien buena disciplina Una buena táctica es suficiente Para poder ganar a quien sea Y felicitamos a Dulanto Porque la verdad que Yo te he visto este partido por el Dulanto Porque donde un peruano esté jugando En cualquier parte del mundo estamos dos peruanos Tenemos que estar unidos, tenemos que fortalecernos Los peruanos tenemos que estar siempre Alagando cuando un peruano está triunfando Por supuesto, por supuesto El mejor amigo de un peruano tiene que ser un peruano Felicitaciones al Chéris que logró un triunfo importante Punteo, creo que están con 6 puntos ya La verdad que increíble Punteo de visita Rompe las apuestas el día de hoy Se viene el programa entre un ratito Para la gente que vea Y también la dirección entre unas horas más Bueno papá, nos preparamos para el Perú Chile Pero fue todo por hoy Pues listo Adiós Chau 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 Chau